Mercurio Para darse todas las casualidades y ser yo mismo aquel ente que soy, paradigma del onimio, nunca ha sobrado nada. Ni siquiera tú, achicharrándome siempre del mismo lado, con la única aspiración de que siga cayendo hacia el fuego, que me invita impaciente a ser acretado, ni tú siquiera.